Ya que estamos, os voy a presentar a todos los que están por aquí. Vamos a empezar por este lado. Así que yo quiero que le deis un fuerte aplauso, pero fuerte a cada uno de ellos. A la percusión, Joaquín Caballero. A las palmas, José Marín Taroque. A las palmas también, José Carrasco. A la guitarra, que parece que están en una competición. Ahí los dos, yo los veo de frente. Y está como, a ver quién está más. Juanjo Bando. Curro Malena. Y a los coros, Ángela Ortega. Rofío Varga. Y Elizabeth Calanchá. Gracias. 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 Gracias.